¡Vamos! 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 Vamos a la fiscalía todo ¡Vámonos, vamos! No hay que golpearlo porque si golpean no lo van a recibir Un presunto violador fue detenido por elementos de la Guardia Nacional la noche de este jueves en la colonia Balcones, momentos después de que presuntamente cometiera la agresión contra su pequeño hijastro. Vecinos del sector, enfurecidos por el hecho, intentaron linchar al requerido, pero fue impedido por los uniformados. De los hechos se sabe que cerca de las 20.45 horas, un menor vecino del lugar alertó a los habitantes de la zona, luego de que presuntamente encontró a su padrazo abusando sexualmente de su hermano. ¡Suscríbete al canal! Inmediatamente los vecinos fueron a capturarlo, pero ya había escapado, por lo que comenzó la búsqueda en toda la zona. Elementos de la Guardia Nacional lograron detenerlo. Asimismo, fueron confrontados por los vecinos del lugar, que pretendían linchar al individuo. Más tarde, un grupo de personas mantuvieron bloqueado el tránsito sobre el boulevard industrial en Uruapan, en protesta por la detención del presunto violador, al cual pretendían linchar. Decenas de personas interfirieron en el paso de vehículos sobre este acceso a Uruapan, pues exigían que los elementos policíacos que aseguraron al presunto delincuente lo entregaran a las personas para ellos tomar justicia por su propia mano. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.